y muy buena gente de youtube muy buenos días buenas tardes buenas noches no sé qué momento del día está en este vídeo pero bienvenido nuevamente al canal y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo les dije que recibamos a tanta cantidad de me gustas en el vídeo que les subí del contrarreloj pues yo me encargaría de subirles otra versión pero con un vehículo que creo que todo el mundo tiene creo que este vehículo lo tenemos en toda la generación de consolas el día de hoy también voy a recomendar una moto pero es una moto un poco diferente el día de hoy les voy a recomendar el para hacer el primer episodio la river yo sé que es una moto un poco cara porque vale 1.900.000 hay motos un poco más económicas hay otro un poco más caras como la chotaro que vale 2.200.000 el día de hoy te va a presentar esta moto y por qué voy a utilizar esta moto y se van a dar cuenta en este tipo de prueba contrarreloj en específico lo que buscamos es velocidad y este vehículo de aquí créanme o no y lo hemos probado en la serie del vehículo más rápido es el vehículo más rápido en línea recta ya si me pones curvas y tal y cual pues se van a dar cuenta que es un poco diferente pero por qué esta moto es rápida es debido a un pequeño bug entre comillas si queremos mencionarlo así que es que cuando hacemos caballito y lo van a ver ahora la moto como que empieza a pivotear y empieza a agarrar una velocidad que es de locos entonces vamos a mostrárselos de una vez en el juego una vez que salimos salamos un poquitito y nos vamos y atentos a la moto como empieza a hacer ahí y empieza a hacer esto una y otra vez y la moto empieza a agarrar una velocidad que es una locura entonces es simplemente en esta prueba contrarreloj un poquitito de caballito gente y te lo digo yo que se logra y se logra ahora no te voy a decir que es fácil pero si tienes un poquitito de skill hombre se llega no te digo que voy a superar el tiempo en la jacucho drag pero hombre algo algo bueno se hace y he tocado un poquito el agua aquí recuerden tirarse full a la izquierda y caballito de nuevo y 35 segundos hechos señores ahí está no salve la moto quería salvarla no la quería mandar al agua efe me sale más caro grabar este vídeo en plata de gta de lo que gané pero no pasa nada y bueno esa recomendación de esta semana si no lo han logrado con algún vehículo en específico lo pasen con esta creo que lo hemos logrado en 35 segundos o así así que pues oye bastante bien bastante fácil creo que la prueba contrarreloj del tiempo en 38 segundos nos han sobrado a ver si son 38,5 y lo hemos hecho en 35 así que pues quieras o no aquí he traído un vehículo que les trae una mejora significativa en potencia ojo esto no tiene mejora dejado ni nada del otro mundo la compras la tuneas y te vienes aquí y lo haces y súper fácil así que primera recomendación que voy a traer al canal para prueba contrarreloj la river vamos a ver qué tipo de contrarreloj nos toca la siguiente semana y si se llega a esa meta de likes lo traeré así que ahora sí sin más que agregar me despido nos vemos en el siguiente vídeo chao chao